... Buenos días de nuevo, soy José Magro, soy el gerente de Medio Ambiente de AENOR. Gracias a la organización, Marta, por querer que participemos, fundamentalmente para transmitirles nuestra experiencia en este ámbito, en el ámbito de la huella de carbono. Parece que la huella de carbono ha surgido antes de ayer, surge un real decreto, surge una serie de cuestiones, de motivaciones, que iremos repasándolas, pero el tema de las emisiones, desde hace ya bastantes años, 2000, inicios de los 2000, pues empieza a preocupar y empiezan a tomarse acciones. Realmente se vienen realizando cálculos por parte de distintas organizaciones, distintos sectores, en el ámbito de huella de carbono, desde hace ya buen tiempo, en el ámbito voluntario, fundamentalmente. En el ámbito reglamentario ya veremos desde cuándo. Pero en el ámbito voluntario, desde el año 2008 aproximadamente, fueron las primeras organizaciones, las más proactivas o determinados sectores que tenían otras motivaciones, las que empezaron a trabajar en este ámbito. Y un poco, yo quiero trasladarles en esta media hora, pues ese histórico, esas motivaciones y esas posibilidades que existen para el reporte. Y finalmente hablaremos también de dos cuestiones que pienso que son muy relevantes, que son, por un lado, lo que es la gestión del carbono. Para nosotros, huella de carbono no es simplemente un reporte de un valor, de un dato, o de un conjunto de datos, sino de una gestión del carbono. Y eso hablaremos, pues qué experiencia existe y por qué las empresas apuestan por esta posibilidad. Y luego hablaremos, por último, de la conclusión, es decir, poder dar a un tercero, pues ya veremos por qué, ese conjunto de valores o esos compromisos respaldados por un tercero independiente, es decir, el concepto de verificación y el proceso en que consiste. Bien, simplemente una pincelada de quiénes somos nosotros y lo que hacemos. AENOR, creo que afortunadamente en España es bastante conocida, es la entidad, es una asociación y es la entidad que crea el foro fundamentalmente para el desarrollo de las normas, eso es una de nuestras actividades y por otro lado, otra actividad de forma independiente es la certificación y verificación de forma acreditada de los diversos esquemas, ya sea calidad, medioambiente, seguridad, producto, organizaciones, etcétera. El estar en determinados foros a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional, pues la verdad es que nos proporciona afortunadamente una visión de cuáles son las tendencias en determinadas materias. Por eso comentaba, bueno, la huella de carbono realmente parece que ha nacido antes de ayer, pero realmente venimos trabajando en ello y se viene desarrollando desde prácticamente el año 2008. Tenemos presencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, fundamentalmente allá donde las empresas españolas están yendo en su expansión y no obstante, aparte de tener presencia en determinados países, hemos tenido actividad prácticamente en todo el mundo en los procesos de certificación y verificación. Entendemos también algo muy relevante, cada vez se exige más esto, y es que las actividades sean acreditadas, es decir, que una verificación o una certificación haya un tercero que respalda que realmente la actividad que realizamos nosotros es conforme y está regulada y asegurada de esa manera. Es decir, las acreditaciones internacionales ya sean a través de la ONU como por ejemplo para temas asociados a protocolo de Kioto o en determinados países o en España en particular, pues creemos que es importante para darle una seguridad a nuestros clientes. Bueno, como me toca empezar y tengo que enmarcar el asunto, pues tengo que entrar a definir lo que es huella de carbono. Algunos de ustedes ya estarán acostumbrados a este concepto, pero necesito bajar a definirlo para poder avanzar sobre este aspecto. La huella de carbono no es más que una información o un conjunto de informaciones, un valor o conjunto de valores que se aportan de la repercusión ambiental de una actividad, de un producto o de un servicio en un término que socialmente se ha establecido a nivel internacional que son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas. Cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero también hay que entender claramente que no son todos los gases, sino son aquellos gases que técnicamente producen efecto invernadero. Fundamentalmente es el CO2, pero en las combustiones se generan también otros gases como el metano o el óxido nitroso y en el sector de ustedes pues fundamentalmente también en todo lo asociado a frío pues también generan también se usan gases de efecto invernadero todos los los carbonos, etcétera y también son gases que se deben considerar. Con lo cual al final el concepto de huella de carbono es un parámetro un parámetro medido en tonelada de CO2 de tonelada de CO2 equivalente que agrupa el conjunto de gases de efecto invernadero que se provoca como consecuencia de una actividad de un producto o de un servicio. ¿Qué motivaciones pueden tener las organizaciones para empezar a trabajar en esto? Bueno, aquí me tengo que remontar un poquito antes y es la asunción por parte de España como Estado miembro de la Unión Europea de los compromisos de protocolo de Kioto España pues con respecto al año 90 tiene un compromiso de no incrementar más de un 15% ¿vale? Bueno, pues eso se tradujo en un desarrollo de forma obligatoria de un esquema de comercio de derechos de emisión. ¿Qué es esto? Bueno, pues este esquema se traduce en unas emisiones que están asignadas a cada uno de los países y en un reporte un cálculo y un reporte obligatorio para una serie de instalaciones es decir para una serie de actividades ¿no? Actividades que se estudiaron al comienzo que eran las más contaminantes desde el punto de vista de cambio climático. Bueno, pues ahí se pueden imaginar están todas las cementeras todas las eléctricas todas las papeleras todas las combustiones relevantes o procesos importantes en este sentido. Eso fue evolucionando esto empezó en el año 2005 este tipo de cálculos y de verificaciones de forma ya digo reglamentaria de forma obligatoria hay una relación de aproximadamente unas mil empresas mil instalaciones que periódicamente tienen que hacer este reporte y esto fue evolucionando y desde hace tres años pues empezó a atisbarse ahí el sector del transporte como un sector que obligatoriamente tenía que reportar calcular reportar previamente a su verificación ¿no? Y es el sector de la aviación bueno pues el sector de la aviación con más digamos problemas que claridad dentro del sector pues se le obligó a todas las compañías que vuelan en Asia o desde la Unión Europea pues a reportar periódicamente compañías aéreas con toda una metodología que existe reglamentada etcétera ¿pero qué ha ocurrido? bueno pues creo que se hizo público lo han comentado en varios en varios foros la administración nacional la administración competente nacional se ha tenido que gastar mucho dinero para llegar a esos compromisos que comentaba antes cerca de no recuerdo bien la cifra pero creo que andaban en unos 700 millones de euros lo que se tuvo que desembolsar hace algún tiempo por parte de la de la administración para llegar a esos compromisos comprando bonos de derechos de emisión en Polonia bueno pues llegar a eso entonces se dieron cuenta que había que cambiar la política ¿cuál era la política? bueno pues habría que ir hacia producir reducciones en otros sectores que no fueran los sectores regulados en el mismo país ¿vale? entonces eso fue cuando se han empezado a crear los diversos esquemas de momento voluntarios de reporte de emisiones con ese fin ¿no? producir realmente reducciones en el propio en el propio país y es en donde se ha empezado a trabajar lo que se llaman sectores difusos donde está incluido el transporte porque tiene una serie de fuentes de emisión características como puede ser el consumo de combustible pues ya sea por carretera o marítimo etcétera ¿no? pero también hay otros como puede ser el residencial como puede ser la gestión de residuos etcétera y llegados a este punto no se ve la parte de arriba bueno llegados a este punto pues hace un par de meses a ver si no quiero calcular mal a últimos de abril se aprobó fue publicado el real decreto el 140 100 no recuerdo el número perdónenme 163 163 gracias 163 de este de este año el real decreto donde se establece un esquema de reporte de manera voluntaria de las emisiones fundamentalmente bueno para todos los sectores pero fundamentalmente dirigido a los sectores difusos ya digo que para todos los sectores pero pensando sobre todo en los sectores difusos características de este real decreto bueno pues primero es un esquema voluntario de reporte las empresas pues pueden optar a entrar en ese en ese reporte en ese esquema segunda característica va dirigido a organizaciones al reporte de cálculo de organizaciones luego veremos que posibilidades existen porque existe también una huella de carbono de producto o de servicio asociado al ciclo de vida de eso pero no se el caso esto va dirigido a compañías a organizaciones a procesos como puede ser la prestación del servicio pero desde el punto de vista no del ciclo de vida sino de las actividades que se prestan en el mismo se crean tres registros y esto también es importante tres registros independientes en principio independientes dos de ellos y el tercero agrupa a los dos primeros registros el primer registro es de aquellas empresas que hacen su cálculo de emisiones y tienen un plan de reducción ahí se le va a requerir una verificación siempre que no sean pequeños digamos emisores sean pymes o solamente metan alcances y metan alcances relativamente pequeños no quiero entrar en muchos tecnicismos luego si hace falta ampliemos la información pero sería empresas que calculan y tienen un plan de reducción un plan de gestión por otro lado se crea otro registro independiente de aquellas empresas que aportan actividades que pueden producir o que producen absorciones de CO2 por ejemplo pues entidades que gestionan superficies forestales eso es en un primer momento bien y el tercer registro agrupa los dos registros agrupa o pone en conexión más que agrupar para ser más exactos ponen conexión los dos primeros registros aquellas empresas que tienen una necesidad de compensar esas emisiones que producen que están en el primer registro y aquellas empresas que tienen posibilidad de fijar absorciones de tal modo que económicamente con un precio que se acuerda entre ambas partes donde la administración no tiene nada que ver según dicen pues ese tipo de conexión sería la compensación de las emisiones aquellas que emiten con aquellas que absorben ¿de acuerdo? muy bien ¿quién puede verificar? bueno pues el Real Decreto establece las condiciones de acreditación como comentaba al principio de aquellas entidades que pueden verificar ¿no? como es el caso nuestro esto igual si han estado ustedes involucrados ya en temas relativos a huella de carbono habrán oído que hay otros esquemas voluntarios en determinadas comunidades autónomas en Andalucía en Cataluña bueno en determinados lugares este esquema quiere compatibilizarse con otros esquemas ya voluntarios como el registro de acuerdos voluntarios que existe en Cataluña como comentaba ¿no? bien y algo muy importante nosotros tuvimos reunión con la oficina de cambio climático el miércoles por la mañana para ver un poco cómo estaba avanzando esto aunque hemos coincidido con ellos afortunadamente muchas jornadas en determinados sectores sector de alimentación que también está bastante preocupado sector de residuos pues están avanzando en un camino que creo que es importante para que ustedes lo conozcan y es que esté reconocido esto dentro de las compras públicas es decir que sea un pasa no pasa para poder acceder a la compra a la compra pública a poder entrar en licitaciones con las administraciones están avanzando bastante en eso y poco a poco va a empezar a reclamarse eso sería una de las motivaciones que entendemos que será importante y creo incluso determinante ¿qué más motivaciones pueden existir? bueno pues muchas organizaciones han utilizado esto hace algún tiempo como herramienta de marketing publicitando pues qué consecuencia derivada de su actividad pues tenía en términos de emisiones ¿no? pues por ejemplo en este caso en el sector de residuos pues lo que consiste sería pues por determinadas actividades de gestión la reducción de emisiones o la evitación de emisiones que se producen ¿no? otro caso pues un Azcar un cliente nuestro pues también hizo comunicaciones en el sentido de calcular verificar y también establecer un plan de reducciones o por ejemplo algo que quiero que se vaya aproximando en mi explicación hacia lo que es la gestión del carbono compañías grandes compañías que hacen su cálculo para poder establecer alguna acción de gestión en este caso acciones de compensación bueno pues ponen un dinero en este caso es en un proyecto de la Amazonía pero en España podría ser en un proyecto digamos doméstico en un proyecto dentro de la península dentro de España en particular para compensar las emisiones que se han producido como consecuencias o actividades y denominarse lo que sobre todo en América tiene más recorrido que es una empresa carbono neutro no sé si han oído hablar alguna vez de esta terminología pero sería este tipo de actuación luego hablaremos un poquito más en detalle cuando hablemos de gestión del carbono lo ha introducido Marta y efectivamente en nuestra experiencia hay dos caminos que al final confluyen hay empresas que por las motivaciones que hemos comentado ahora y algunas que vamos a comentar a partir de ahora han empezado a trabajar en temas de emisiones y se dan cuenta que las emisiones son directamente proporcionales a los consumos energéticos en el más amplio sentido de la expresión y por tanto proyectos de reducción de eficiencia energética provocan reducción de emisiones con lo cual una cosa está relacionada con la otra y evidentemente con la parte económica que tendría como consecuencia esas reducciones eso es más en Europa más en España y sin embargo por ejemplo en América bueno pues han trabajado más en reducción de emisiones y se están dando cuenta que eso puede provocarles una reducción en términos económicos como consecuencia de proyectos de eficiencia energética con lo cual o bien trabajar en emisiones o bien trabajar en energía pero al final las dos cosas confluyen directamente las emisiones son directamente proporcionales a los consumos energéticos y esto es evidentemente a el coste que tiene en la empresa con lo cual ahí hay un gran un gran camino a recorrer acciones de reducción como consecuencia de acciones de eficiencia energética cuando hablamos del concepto de energía es importante entender que no hablamos solamente de energía eléctrica sino del concepto más amplio de energía y en el sector de la logística el sector del transporte pues los los consumos energéticos se pueden centrar en todo lo que está asociado a la parte de transporte a los consumos de combustibles y a la parte de refrigeración si es que los transportes se tienen que hacer así más motivaciones bueno pues hace también algún tiempo grandes corporaciones empezaron a reportar en índices de sostenibilidad internacionales como puede ser el Carbon Discusive Project el CDP o los índices en el Dow Jones de sostenibilidad en la bolsa en la bolsa en el Reino Unido bueno en determinados lugares donde se están valorando este tipo de actuaciones y alguien pues podría pensar bueno yo soy una empresa pequeña o mediana o grande pero no juego en esa liga yo juego estoy en liga nacional y estoy a mitad de tabla y la verdad es que este tipo de cosas pues no no me afecta directamente pero no están así existen una serie de emisiones de gases de efecto invernadero que como consecuencia de nuestras actividades hacemos provocar perdón provocamos que se emitan por parte de otras organizaciones eso es lo que se llaman emisiones de alcance 3 emisiones indirectas bueno pues las grandes corporaciones están proponiendo en algunos casos o están exigiendo en algunos más que sus proveedores estén calculando sus emisiones y estén ayudándoles a completar los reportes a las grandes corporaciones esto es por ejemplo una de las cartas que Iberdrola pues envía a sus proveedores donde le dice yo estoy en este proceso quiero que me ayudes a completar pues mi reporte y por tanto me tienes que dar tu valor de emisiones cuando trabajas para mí eso lo hacen de una forma en algunos casos más digamos cordial y en otros casos pues dicen si no pasas por esto pues no te pago la factura eso es en otros casos entonces bueno pues que sepan también que existe otro ese tipo de motivaciones digamos contractuales con clientes eso mismo está ocurriendo por ejemplo pues con Coca-Cola o en el sector pues logístico bueno pues las empresas de automoción Toyota o Ford también lo están lo están realizando ya hemos hablado de los programas voluntarios que existen en España no voy a intentar ya hablar más con lo cual las motivaciones las resumiríamos en dos grandes grupos por un lado motivaciones internas y ahí todo lo asociaría a reducción de emisiones como consecuencias de acciones de eficiencia energética y por tanto mejora optimización de costes y motivaciones externas donde ahí hablaríamos de reportes a terceros contractualmente o de forma voluntaria o imagen y marketing como en otras ocasiones también se ha comentado ¿qué aproximaciones y qué posibilidades existen de certificación en materia de huella de carbono? hemos definido antes que la huella de carbono era ese ese valor o conjunto de valores como consecuencia de mis actividades productos o servicios en términos de gases de efecto invernadero una digamos un valor relacionado con directamente con el cambio climático y hablamos hemos hablado de productos servicios organizaciones proyectos de reducción eso serían las posibilidades ¿qué tiene que ver cada cosa? bueno pues organizaciones todas aquellas compañías me voy a explicar mejor organizaciones serían todo el espectro que abarca desde un proceso hasta una gran compañía que tiene incluido dentro de ellas pues diversas empresas ¿correcto? es decir un proceso una instalación física un conjunto de instalaciones físicas un ámbito territorial o una compañía que incluye en su matriz un montón de empresas todo eso serían organizaciones a este tipo de ámbito va dirigido el real decreto la prestación de un servicio por ejemplo siempre que no se considere todo el ciclo de vida está considerado dentro de este concepto de organización ¿vale? eso sería un ámbito por otro lado otro ámbito producto o servicio aquí estaríamos asociando esos reportes de productos físicos o servicios prestados pero considerando todo el ciclo de vida desde su concepción teórica hasta el fin del desempeño del servicio materias primas consideradas transportes físicamente de lo que es el ciclo de vida el tercer ámbito sería un proyecto hay clientes que nos solicitan la verificación de un proyecto de eficiencia energética de reducción de emisiones en base a un proyecto de eficiencia energética por ejemplo sustitución de luminarias cambio de tecnologías cambio de combustible dice no yo quiero que me verifiques que las reducciones de emisiones que se están produciendo como consecuencia de este proyecto son exactos son reales eso serían como el tercer ámbito organización producto servicio siempre asociado a ciclo de vida y proyecto bueno pues hago esta distinción porque según estos casos hay referenciales en el mercado pues para poder hacerlo referenciales me refiero o esquemas particulares o normas ISO para poder hacer bien en el caso de organizaciones diríamos que hay dos grandes referencias por un lado GHG protocol es un esquema también internacional de origen americano y la norma ISO 14064 en su parte 1 ya les aclaro que la diferencia la diferencia entre GHG y 1464 son prácticamente inexistentes son muy similares existe una tercera norma que en algún foro yo he oído de forma equivocada contra la cual también se verifica no es así la norma 14069 de aprobación el año pasado en el 2013 es una norma de ayuda para el desarrollo de la 14064 contiene ejemplos e interpretación de requisitos ese ámbito de organización ámbito de producto o servicio siempre asociado al ciclo de vida todos nuestros clientes que han trabajado en temas de huella de carbono del sector transporte todos han ido por la vía de la organización porque es lo más lo más bueno en el ámbito de producto o servicio como digo asociado al ciclo de vida ahí hay dos referencias fundamentales un documento británico que es el PAS 2050 y la norma el GHG protocol correspondiente a la parte de producto y hay una norma ISO TS que es también de aprobación el año pasado que es la 14067 bueno básicamente sería así si tuviéramos que ir a proyecto como hemos hablado de los tres ámbitos si tuviéramos que ir a proyecto hay una norma específica que habla de cálculo de emisiones asociado a un proyecto que sería la 1464 pero la parte 2 no quiero liar yo con muchos números y mucho detalle pero básicamente los tres grandes grupos y cuáles son las referencias en cada caso además determinados sectores se han preocupado de desarrollar normas de referencia lo he dicho mal normas no documentos de referencia particulares para el sector bueno pues eso ha ocurrido en construcción en cementos en gestión de residuos etcétera en general todos esos documentos no son más que interpretaciones sectoriales de las normas genéricas que son las que he comentado antes bien GHG o bien 1464 ¿vale? nosotros verificamos contra lo que el cliente quiere normalmente se verifica contra la norma general y también de forma particular contra el documento de referencia del sector pero el año pasado también fue publicada una norma específica que establece el método de cálculo o diversas posibilidades de métodos de cálculo para el sector transporte que es esta norma de momento española y europea que es la 16258 ¿qué problema tiene la huella de carbono? pues el problema de la huella de carbono fundamentalmente es que como existe multitud de métodos cada organización lo hace de la mejor forma que cree oportuno y eso es verificado pero no es posible la comparación entre empresas porque los alcances son distintos porque el método es distinto esta norma tiene la ventaja de que unifica el método para el sector transporte unifica un método que es voluntario el acogerse a él pero lo unifica de tal modo que si todo el mundo se hubiera certificado contra esta norma pues todo el mundo habría utilizado el mismo método y en cuanto a método pues podrían ser comparables otra cosa es que los alcances sean distintos ¿no? bien entonces ¿qué posibilidades existen? bueno pues muy sencillo este este esquema que pongo a continuación pretende desglosar los diversos requisitos de la norma 14.064 en su parte 1 no es una norma de sistema de gestión como pueden estar acostumbrados ustedes a trabajar con la 14.001 o con 9.000 o algo así sino que es una norma que establece distintas fases por las cuales hay que ir pasando para obtener un dato un reporte de emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más exacta y reproducible se pasa por identificar unas fuentes de emisión se pasa por definir cuál es el alcance de forma previa se pasa por establecer un método de cálculo se pasa por la posibilidad de establecer acciones de reducción se pasa por una serie de requisitos que aseguran que los datos son de suficiente calidad y se pasa finalmente por un reporte que se establece ¿vale? esos serían diversos pasos por los cuales se va avanzando ¿qué ocurre? pues que esto es compatible con la norma que les comento la 16.258 se podría elegir como método dentro de la norma 14.064 la parte 1 el método definido en la norma en cuestión de hecho hay países en los cuales por ejemplo Francia se está reclamando el valor de emisiones conforme a esta norma para que todo el mundo trabaje del mismo modo bien con lo cual existirían como tres posibilidades de cálculo es decir tres posibilidades de verificación en el sector logístico del transporte directamente ir a un referencial genérico 14.064 segunda posibilidad ir a un referencial genérico pero utilizando el método de la norma 16.258 y tercero simplemente hacer una verificación bueno simplemente no que ya es bastante pero vamos lo más sencillo ir a la verificación del cumplimiento del método es decir contra la norma 16.258 bien ¿qué es lo que nos encontramos en las organizaciones? bueno pues ya digo que venimos trabajando del año 2008 en este tipo de verificaciones y nos encontramos que las las organizaciones evolucionan en cuanto a la gestión del carbono de la siguiente forma en un primer momento lo que hacen es determinar sus procesos instalaciones y demás y ver en términos de emisiones cuál es su afección y eso someterlo a verificación quieren un dato o un conjunto de informaciones que sea lo suficientemente sólida lo suficientemente consolidada pero las organizaciones evolucionan hacia poder reproducir esos cálculos y ver cómo están digamos mejorando cómo están evolucionando sus emisiones en un primer escenario como comentaba antes estaríamos en este caso de aquí a través de proyectos de eficiencia energética podrían pasar en años sucesivos a ver cómo están en términos de emisiones como consecuencia de determinadas actividades determinadas actuaciones eso habría que asociarlo como he comentado normalmente a actuaciones bajo sistemas de gestión energética pero no tiene por qué o a través de proyectos de forma individual que también son son verificados de tal forma de tal forma que una organización en un proceso de verificación pudiera ser respaldada en la foto de segunda situación frente a una foto de primera situación de años anteriores y de forma concreta qué acciones de reducción se han acometido y qué consecuencias en términos de emisiones o en términos de energía se han cumplido quiero introducir en este momento lo que es el concepto de verificación ustedes realizan los cálculos bien con medios propios bien con alguna ayuda externa para determinar sus emisiones y llega el momento de forma voluntaria que ustedes quieren que alguien le respalde estas acciones en particular esta información que se está proporcionando ya digo que el real decreto ya incluye la necesidad de verificación en algún caso que es en el caso del registro primero y para ser digamos claros en la explicación serían cualquier organización deberían verificarse cualquier organización salvo una pyme que solamente incluya alcance 1 y alcance 2 es decir emisiones directas y emisiones por compra de energía eléctrica que serían los casos más sencillos bueno pues el proceso de verificación a diferencia del proceso de auditoría se centra en la información que se está suministrando es decir esa valoración objetiva que hacemos las entidades de verificación consiste en revisar la precisión y la integridad de la información y quiero aclarar estos dos conceptos cuando hablamos de integridad de la información hablamos de que se han considerado todas las fuentes de emisión es decir todos los combustibles todos los consumos energéticos existentes es una verificación técnica por tanto y cuando hablamos de precisión hablamos de que sean de que realmente los datos la información que se ha obtenido es de suficiente precisión con suficiente calidad esa información ese es el objeto de la verificación normalmente las organizaciones de hecho ayer estábamos en un proceso de verificación las organizaciones que tienen sistemas de gestión habituales ya tienen una solidez en la información que gestionan a diario como para poder tener digamos datos de partida de suficiente calidad como para determinar las emisiones que realmente los métodos no son complejos porque es dato de energía con unos factores que proporcionan finalmente el dato de emisiones ¿qué pasa en un proceso de verificación? nosotros lo que respaldamos es que la información que están suministrando las organizaciones pues no contiene omisiones no contiene distorsiones no contiene errores es decir estamos respaldando esa calidad de esa información al final lo que se obtiene es tener confianza por parte de la organización en reportes a terceros de que esa información que se está suministrando es de suficiente calidad y comentaba que casi el 100% de las organizaciones que venimos verificando van hacia este modelo es decir un primer cálculo y cálculos repetidos en el tiempo normalmente años naturales para no solamente verificar la evolución sino que realmente esa evolución se produce como consecuencia de acciones de reducción en ese sentido lo que nosotros respaldamos tiene pues dos posibilidades por un lado una certificación puntual que sería ese primer escenario que hemos comentado donde damos un certificado de conformidad y por otro lado un certificado del compromiso de gestión en el tiempo del carbono que sería el segundo aspecto que tendría la marca nuestra de CO2 verificado con seguimiento anual quiero acercarme bueno estos son distintos certificados de distintas organizaciones pero por el tiempo quiero centrarme en algunos certificados del sector como puede ser AFCAR o por ejemplo quiero mostrarles lo que es la declaración de verificación es decir ese documento de dos o tres páginas donde respaldamos todo el proceso de verificación que ha sufrido que ha seguido la organización donde decimos con detalle qué alcances se han definido si alcance uno alcance dos alcance tres donde decimos cuál es el año de referencia donde decimos qué criterios de verificación se han establecido y donde finalmente damos la conclusión de verificación y los valores que finalmente han sido verificados valores que normalmente son valores en términos absolutos pero también en términos relativos asociados a la actividad porque para ver la evolución en el tiempo pues la mejor forma es ver realmente esas emisiones asociadas a la actividad cómo están evolucionando cuando hablamos de gestión del carbono hemos hablado de este esquema gestión del carbono se reduciría a dos posibilidades dos actividades por un lado reducciones efectivas por parte de las organizaciones y lo he comentado ya varias veces cambios en tecnologías cambios de flota cambios de combustibles determinados cambios que provocan mejora eficiencia energética reducción energética reducción de costes y como consecuencia de todo eso reducción de emisiones reducciones y luego complementariamente es decir no es excluyente una cosa o la otra estaría todo el ámbito de la compensación es decir disponer de dinero o hacer inversiones que provocan en otras organizaciones absorciones de emisiones que compensan las emisiones que se han generado ¿cómo se está actuando habitualmente? pues normalmente se trabaja en reducir efectivamente en la propia organización y lo que falta si quieren ser carbono neutro pues lo compensan pero fundamentalmente se trabaja en España en términos de reducciones y un poquito más auxiliarmente en compensaciones de forma consecuente este es el caso que he comentado antes de la Nairlines y quiero mostrarles dentro del sector del transporte por ejemplo el metro de Bilbao que también fue verificada desde hace tres años en la propia declaración de verificación se dice qué acciones de reducción se han acometido pues en este caso es un sistema de frenado con una recuperación de energía y el aprovechamiento de esa energía y en términos de emisiones qué provoca eso en términos de emisiones en términos de energía de tal modo que se pueda respaldar que realmente las acciones que se han acometido por parte de la organización son acciones de reducción y que no se provocan reducciones por otras circunstancias ajenas a la organización nuestra experiencia bueno pues he comentado también de inicio las acreditaciones que se disponen lo cual permite trabajar en el ámbito del real decreto las grandes compañías que vienen haciendo ese tipo de verificación y que son tractoras de otros sectores como he comentado inicialmente multitud de sectores casi todos hay alguna compañía digamos pionera que ha querido trabajar construcción minería alimentación servicios y en el sector del transporte pues también compañías que han empezado a hacer sus verificaciones por las motivaciones que he comentado anteriormente y por mi parte nada más agradecer la atención y luego en la mesa redonda o cuando ustedes crean oportuno que no sé si es ahora sí gracias pues cualquier cuestión pueden estudiar a su disposición y al correo electrónico exactamente igual muchas gracias muchas gracias José cualquier pregunta lo vamos a organizar con preguntas después de cada ponencia siéntanse libres es el momento de plantear cualquier consulta a José Magro de Aenor y además de la mesa redonda que plantearemos al final de la jornada entonces si hay alguna pregunta buenos días yo no soy un experto pero estoy empezando a leer sobre esta materia y me surgen unas dudas cuando aparece en sectores difusos cuando aparece alcance 2 alcance 3 y cuando pienso en el transporte en el que se subcontrata mucho y luego me parece que he leído en algún sitio de alcance 2 que tiene que ver con la gestión de los medios propios o sobre aquellos que tenga control operativo dentro de los alcances vamos a definir dos posibilidades las emisiones que son directamente producidas por la organización porque sean propiedad o se tenga influencia sobre ellas sería alcance 1 y aquellas emisiones que se llaman indirectas que son aquellas que yo hago provocar a otros como consecuencia de mi actividad donde yo no tengo control operacional sobre ello eso se distinguen en alcance 2 y en alcance 3 es decir emisiones alcance 1 emisiones directas emisiones alcance 2 y alcance 3 son emisiones indirectas se dividen estas en 2 y 3 porque las de 2 son las asociadas a compra de energía eléctrica calor o vapor yo entiendo la luz y bueno estoy haciendo que Endesa o quien tenga que ser esté generando en unas centrales energía para suministrarme a mí el resto de emisiones que yo hago provocar a otros como consecuencia de mis actividades sobre las que yo no tengo control sería todo lo que está incluido en alcance 3 alcance 1 y alcance 2 voy a llegar a responder pero estas permisas son necesarias para poder entender alcance 1 y alcance 2 son obligatorias en reporte alcance 3 es voluntario y es voluntario tanto decidir que entras en alcance 3 como hasta donde llegas dentro de alcance 3 porque alcance 3 hay mucho toda la parte de gestión de residuos toda la parte de transporte de empleados toda la parte de compras de materias primas todo ese tipo de cosas son alcance 3 y uno puede decidir si entra con todo o entra con una parte en la experiencia lo habitual lo habitual es que vayan siempre alcance 1 alcance 2 y empiecen con el alcance 3 más sencillo para ir luego poco a poco entrando en alcance 3 pues trabajando con proveedores etc bien ahora que esta pregunta directamente que se incluiría en alcance 1 que se incluiría en alcance 3 la clave está sobre lo que se tenga control operacional si yo puedo establecer pautas de control es decir políticas operativas sobre quien me está realizando el servicio si yo puedo hacer eso eso tiene que ser eso es alcance 1 necesariamente si no es alcance 3 y eso se está generando a los a los profesionales que auditan les está generando conflicto porque imaginémonos el grupo Inditex por ejemplo o el grupo Cortesier que genera muchísimo transporte eso tiene relevante y eso lo está poniendo en manos de profesionales de operadores logísticos que al mismo tiempo subcontratan correcto me puedo imaginar que depende a lo mejor de quien haga la verificación pueda decir oye yo considero que si hay control operativo que vosotros estéis marcando que días tenéis que recoger como tenéis que recoger con que tipo de vehículo tenéis que recoger es solo una reflexión entonces creo que no veo claro que sea una cosa o la otra si la definición que hablas pero la propia definición te lleva a veces a muy buena correcto bien lo que nosotros hacemos en el proceso de verificación es estudiar cada uno de los casos y ver realmente si tienen esa pauta ese control operativo o no tienen ese control operativo hasta tal punto que alguien que pueda leer el informe de responsabilidad social corporativa de carreras que no sé si lo tiene o de TNT o del que sea pudiera ver de entrada una gran diferencia entre la generación de covedades de CO2 porque no están utilizando el mismo criterio o sencillamente porque el criterio de alcance 3 o control operativo no está siendo visto entonces no estamos comparando peras con peras y manzanas con manzanas correcto y estoy de acuerdo el concepto ya le digo que es el que estamos comentando luego cada caso particular se ve así es decir si se tiene control operacional directo o no se tiene ese tipo de control por ese motivo ese comentario que he hecho yo de grandes organizaciones que les están enviando cartas o les están dando ese tipo de digamos de exigencia para poder completar sus alcances 3 ¿por qué? porque además en algunas compañías diría que en casi todas bueno igual en actividades muy contaminadoras no porque todo es casi lo que tiene control directo pero en muchas de servicios realmente el alcance 3 es el que más peso tiene en términos de emisiones y eso es así una pregunta solo si hacemos un cálculo en base a la E16.258 ¿podríamos optar a registro? no y si la metemos dentro de la catástrofe es que la norma disculpame que te interrumpas porque igual sirve para aclarar la pregunta la norma que he comentado la norma europea y española es una norma solamente de método establece un método y tú puedes dar conformidad respecto al dato respecto al método pero no es una no es una norma de gestión del carbono no es una norma que diga cómo tienes que identificar fuentes cómo tienes que gestionar las acciones de reducción que sería la otra por eso esas tres posibilidades de certificación que comentaba yo contra la norma genérica aplicando ese método o solamente contra el método pero la respuesta es no está establecido que solamente cumpliendo el método puedas optar al registro del real decreto sí, claro porque el método que te deja la norma es un método abierto y tú eliges ese vale o sea se podría de las tres posibilidades se podría optar efectivamente eso es de las tres posibilidades 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 ¡Gracias!